Bueno, rápidamente tropas de línea tenemos el Breacher Team, que lo voy a hablar junto con el Stack Team. El Breacher Team llevan las escopetas, cuando disparan a cerca son bastante devastadoras, el problema es que tienes que estar a 5 pulgadas y esto es muy complicado, muy complicado y van a tener muy pocas maneras de sobrevivir esas tropas. ¿Se pueden jugar? Bueno, hombre, yo creo que sí, las metes en un mantarraya, por ejemplo, o en una fortaleza de estas que andan de los Tau, que también hablaré de ellas, son mejores de lo que aparentan. Y bueno, tienen su lugar en algunas listas, pero no lo veo, el Stack Team lo veo mucho mejor formado. Bueno, el Stack Team tienen los rifles de inducción, estos rifles disparan a 30, es fuego rápido, por lo cual disparan a 15 con fuego rápido. Fuerza 5 FP0, esto satura que da gusto, a poco que le tengamos un filo ardiente cerca, estamos metiendo una unidad de 10, está metiendo 30 disparos de fuego rápido. 30 disparos de fuego rápido es una salvajada, fuerza 5. ¿Sabes? Ya encima si le metemos más chuches, pues encima le podemos meter un dron de los Scout, de los Pathfinder, le podemos meter un dron que hace que las armas de inducción disparen 6 pulgadas más. Por lo cual, esto le estaría dando ya a rifle de inducción 36 pulgadas a disparar de lejos y estaremos dándole 18 pulgadas de fuego rápido. 18 pulgadas, eso hace que te crea una zona en la cual nadie te va a poder cargar. Es decir, cualquier persona que quiera cargarte donde estén estos, este Stack Team puesto, se va a comer una de fuego. Además, como estamos viendo que vamos a jugar casi siempre sector Tau, si queremos Dark Striker y queremos llevar, por ejemplo, a Long Strike, queremos formar nuestras listas con respecto a Long Strike, por ejemplo. Llevaremos el batallón de Tau, llevaremos a Dark Striker, lo que dará un más uno la fuerza a una de las unidades que llevemos cerca de nuestro Eterio. Si no la movemos con el Eterio, repetiremos los unos, vamos, que la podemos buffar la unidad de miles de maneras. Entre el Fireblade, entre cada el Fireblade, el final diente, vamos, el Dark Striker y el Eterio, estaremos buffándola de muchas maneras. Y paliaremos mucho su HP4, porque si tiene un HP4, pero tiene el Eterio cerca y no se ha movido, pues hombre, HP4 disparando 30 disparos, pero remitiendo los unos, eso hace que sea, pues no sé, un 60% quizás más o menos de posibilidades de impacto. Si encima de esos 30 disparos los buffamos con el Dark Striker, con la fuerza, esto hace que vayas a salir a 3s o a 2s, depende contra qué dispares, pues efectivamente esto va a hacer que entren muchos disparos. Entre muchos disparos, hagan muchas heridas y haya que hacer muchas salvaciones. Y esto seas Marine Espacial, seas Terminator, seas lo que seas. Cuando tienes que tirar muchos dados, la saturación es lo peor contra unidades de élite. Bueno, es lo peor contra todo y contra mareas de miniaturas también. Por lo cual, yo en las listas de hoy en día, yo estoy viendo imprescindible llevar 2 Strike Team de 10 mínimo, incluso 3. Ya dependerá si queremos meter a la tercera tropa básica del juego, que son los Cruts. Los Cruts a mí personalmente no me tiran, son más baratitos incluso que la casta de fuego, que es Strike Team. Y bueno, pueden mover antes de la partida un poquito para adelante, por lo cual los puedes posicionar bien para defender a tus tropas. Se defienden en cuerpo a cuerpo y si les metes el héroe Crut, que es una tropa de élite, pues incluso les sube un poquito más el liderazgo para aguantar en caso de que tengan muchas bajas. No está nada mal, pero yo la verdad es que para meterme 10 Cruts me meto 5 castas. Yo prefiero hacerme las capas de cebolla de mi ejército, o sea, las capas son las cuales los ejércitos sobre todo de asalto del enemigo van a tener que estrellarse para llegar de verdad a las tropas mías que hacen daño. Prefiero poner tropa castas de fuego del sector Tau, que me parece que van a hacer mucho más que los Cruts. Pero bueno, siguen siendo buenos también, siguen siendo buenos. Además, te permite en sitios o buenos puntos meterlos y oye, mal no van a estar. Pero vamos, yo prefiero tirar de Strike Team. Ahora mismo, tal y como estoy viendo el juego y como estoy viendo el ejército, como y a qué se está jugando, yo creo que si metes 5 Strike Team, que vale casi lo mismo que 10 Cruts, estos 5 Strike Team tienen más valor. Tanto a la hora de recibir cargas, que es para lo que lo quieres, en verdad, los Cruts, como a la hora de disparar. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión al respecto. Muy buena tropa básica, el Strike Team. Además, muy combable con varias cosas que he ido diciendo y con más cosas que podemos decir ahora. Muy combable con todo y esto hace que tengas un batallón. Recordemos que un batallón son dos cuarteles generales y tres tropas de línea. Un batallón relativamente económico y bastante mortífero. Aunque débil, porque al disparo sigue siendo bastante débil y sigue cayendo rápido. Pero oye, pero la verdad es que tenemos una base de ejército bastante consistente. En la sección de élite tenemos al Crut Shaper. Este es un líder Crut, que bueno, da un más uno de liderazgo a la unidad de Cruts, con la cual siempre irá acompañado, como es lógico. Y puede repetir las tiradas de uno para herir de las unidades de Cruts, amigas. Está bien, está bastante bien. Es muy bueno. Además, con su cuchillo ritual, si consigue matar con su cuchillo a una miniatura este turno, todas las unidades de Cruts, amigas, a seis pulgadas de él, pues se hacen inmunes a la moral. Lo cual está bien, es un poco rebuscado, pero bueno, oye, si nos metemos en cuerpo a cuerpo con los Cruts, que para eso los queremos, es relativamente fácil hacer una herida con él, ya que esto es un tío que, bueno, que mete tres ataques con HA3. Bueno, había de combate tres, por lo cual, bueno, hombre, tiene fuerza a tres, eso es lo malo. Pero bueno, si conseguimos colar una herida, ya te digo que al menos tendremos ese bufo para los Cruts. Si vas a llevar Cruts es imprescindible. Yo lo veo bastante imprescindible, si vas a llevar Cruts. Solamente por el más uno para las tiradas de herir, está bastante bien. Está bastante bien. Vemos que este ejército tiene mucho el más uno a la tirada de herir. Lo hemos visto en una estrategia de los Tau, lo hemos visto en Dark Striker, lo vemos aquí también con Cruts. Y el más uno para herir es algo bastante bueno, porque no es más uno la fuerza, es un más uno a la tirada de herir. Y recordemos que la inmensa mayoría de las tiradas de herir que haremos durante la partida siempre son tres o más, por lo cual el uno y el dos son fallos bastante habituales. Con un más uno a las tiradas para herir nos deja como único fallo el uno, en la mayoría de los casos. Eso, a mi entender, es bastante bueno y creo que a la gente no le da la importancia que de verdad tiene. Esto hace que la saturación estadísticamente suma bastante con este ejército. Es decir, somos un ejército que tiene una saturación de mucha calidad. Bueno, por último los Crew Riders no los veo. No los veo. Si es llevar un arma semi-pesada, bueno, fuego rápido, fuerza 7, FP-1, no está mal, disparan a 4s. No, 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 no lo veo, no lo veo. Hay cosas bastante mejores en el códex. Es baratito, eso sí, eh. Oye, si lo tienes y lo quieres jugar, malo no es, ¿no? Pero esperamos, desde luego no lo metería. Vamos con la sección Elite del códex. Esta es una sección que la verdad es que está bastante poblada de muy buenas miniaturas. Es posible donde se encuentre lo mejor del códex todo aglutinado, en la sección de Elite. En antiguas ediciones de juego esto era un problema, porque claro, había un número limitado. Esta edición de juego ya no es un problema, porque con el tema de las formaciones podemos meter todo lo que queramos de Elite. Empezamos con las Stead Battlesuites XV-25, que a mí me gustan muchísimo. A mí me gustan mucho. Es una miniatura que tiene los campos miméticos, con lo cual resta un 1 para que les impactes. Si encima las pones cerca de una Ghostkill, aparte de este menos 1, tendrías otro menos 1 por los drones de la Ghostkill. Lo cual haría que tuvieran un menos 2 para impactar a las miméticas. Un menos 2 en las miméticas y un menos 2 en la Ghostkill. Esto está bastante bien, bastante bien. Esto lo sumamos con unos cuantos drones escudos, o los drones escudos de, como he dicho antes, de la heroína esta, de Shadowsan. Y hace un combito bastante bueno, entre 1 a 2 unidades de Stead Battlesuites, la Ghostkill, Shadowsan. Los drones con Trial de Salvación, 4 o más invulnerable, o 3 o más invulnerable, si son de Shadowsan. Vas protegiéndolo todo mutuamente y, oye, está bastante bien, está bastante bien. Como digo, es un menos 1 para impactarles, aparte son infiltradores, por lo cual va a venir muy bien para poner las primeras miniaturas de todo cuando despliegues, para asegurarte que nadie te va a poner nada cerca y que vas a dominar el centro del campo de batalla. Y, bueno, quitando esto, tienen, bueno, lo del rastreador guiado, que no le veo la utilidad, sinceramente, para poner la baliza, para que se pueda hacer una inserción en manta y pueda desplegar unidades muy cerca del enemigo. Pero, vamos, no lo veo útil. Es demasiado rebuscado para hacerlo. Y un selector de objetivo que pueden ponerse y que no está nada mal, si vas a poner al líder de la unidad, le vas a poner el marcador telemétrico, lo cual le va a permitir mover y marcar en el mismo turno, aunque yo tampoco le veo mucha utilidad. Prefiero utilizar los marcadores telemétricos en otras unidades. Yo esta unidad la veo de verdad con tres cañones rotativos, tres cañones rotativos, que es el salto 4, son 4 y 4, 8 y 4, 12 disparos. Tenemos 12 disparos, le ponemos el sistema de menos 1 al FP, y son 12 disparos de fuerza 5 FP menos 1 damage 1. Está bastante bien. Está bastante bien. Saturan bastante y los tienes en el centro de campo de batalla. Tienes un menos 1, o como he dicho antes, si tienes Lagos Kill cerca con sus drones, un menos 2 al impactarles. Está bastante chulo. Además, todo con varía también con la estratagema del muro de espejos que tiene Lagos Kill, para poder posicionar a estas sombras en un sitio que tú quieras, a 12 pulgadas de Lagos Kill. Hacen un combito, pues otro de estos minicombos que tienen los Tau, que está bastante bien. Está bastante bien. Ya digo. También tenemos la unidad XV-V8 Crisis, y esta unidad intrínsecamente es muy buena. Es muy buena, la puedes armar con un montón de opciones de equipo, de armas, de sistemas de apoyo. Los puedes meter en despliegue rápido con inserción en manta, dejarlos en el campo de batalla para que estén desde el primer momento. Tienen un montón de utilidad. El problema es que son muy caros ahora mismo. Son muy caros. Una unidad de crisis bien armada, con drones, con armas y sistemas, te sale por una cantidad de puntos muy desproporcionada. Muy desproporcionada teniendo en cuenta que tienen HP4, además. Entonces, yo prefiero utilizar sombras ahora mismo. Ahora mismo prefiero utilizar sombras, y lo que quiero es disparar mucho. Con F5, FP-1, Damage-1, 12 disparos por unidad está bastante bien. Es una buena saturación. Encima tienes un-1, un-2 para dispararles. Y valen mucho menos de lo que te valen las crisis, que son mejores, intrínsecamente, repito. Son mejores, de por sí. Tienen una herida más, tienen más resistencia, pero se hacen demasiado caras. Se hacen demasiado caras. Las XV-8 Crisis Body War son igual que las crisis normales. Creo que tienen un puntito más de liderazgo. Sí, bueno, pero con el sargento igualas, no. Tienen la misma liderazgo a la hora de la verdad. Y lo único que tienen es que tienen los protectores jurados, que es que pueden recibir heridas. A un, dos o más pueden recibir heridas que se le haya hecho a otro personaje. No merecen la pena en absoluto. Valen un poquito más caros que los crisis normales. Y el bono que dan no es tampoco un bono espectacular. Se puede usar en algún caso, por ejemplo, es la única manera de comer heridas si llevas a Longstrike, por ejemplo. Al tanque del sector TAU. Pues con estos Crisis Body War es la única manera que tendrías de... Ya que Longstrike no se beneficia de los drones, porque es un vehículo, no es ni infantería ni Battleswitz. Esta es la única manera que tendrías de comerte heridas. Porque claro, no te comes impactos como con un dron, te comes heridas directamente. Esto significa que si te hacen seis heridas a Longstrike, tendrías que comerte seis heridas en las crisis. Lo cual es complicado. Pero bueno, es otro pequeño dato que deberíais de tener en cuenta. En caso de que queréis utilizarlos. Fireside Marksman. Este está muy bien. Está muy bien. Es muy baratito. Son 25 puntos. Y en 25 puntos es un tío que marca a tres o más. Lleva un marcador telemétrico. Dos, encima, si está en cobertura, suma dos a la tirada de salvación en vez de uno. Esto significa que un tío que tiene salvación cuatro de por sí se te pone a doces de salvación. A doces, con un HP de tres. Pues oye, tienes un marcador a tres o más. Que lo pones en unas ruinas. Te defiende un objetivo. No te lo defiende porque cualquier cosa que le tires lo va a matar. Pero bueno, pero que al fin y al cabo, oye, te coge un objetivo que tengas un poquito en tu zona. Que sepas que el enemigo no te va a enviar a nadie. No tiene una amenaza clara. Y está marcando a tres o más. Bueno, aparte tiene el enlace de drones. Que suma uno a los tres impactos de los sniper drones. En caso de que queramos llevar sniper drones, que ya digo yo que no son demasiado buenos. Pues bueno, podría ser otra. Pero ya digo que está bien, está bien. Está bien y además te permite rellenar slot muy barato. Son, como digo, 25 puntitos. Está bastante bien. Y es personaje. Esto significa que le puedes poner reliquias. Es un buen personaje para ponerle, yo que sé, por ejemplo, la reliquia que te hace recuperar puntos de mando, por ejemplo. Si la puedes poner a él. Bueno, le puedes dar suficientes cosas. No es malo, ya te digo. Por el precio que vale, es un marcador a tres o más. Que si te sobran 25 puntos en el ejército y lo pones, pues no estás perdiendo nada. Vamos con Lagosky. Lagosky a mí me gusta también bastante. Quizás un poco porque me gusta mucho la figura. Bueno, no está nada mal. Tiene el problema de que cuando le van haciendo daño se va degradando. Al contrario que otras miniaturas del ejército, esta tiene este problema. Son 10 heridas, por lo cual le puedes disparar directamente. No se puede ocultar detrás de unidades. Ese es un pequeño problema también que tiene. Es un objetivo al cual le va a respirar directamente. Pero si le disparas a más de 6 pulgadas y tiene los drones vivos, tiene un menos 2 al dispararte. Y encima le puedes infiltrar. Lo puedes meter junto con unas cuantas sombras. Entre unas cuantas sombras, unos cuantos drones escudos. Pues la verdad es que te toman el centro de la mesa y hacen que los primeros turnos, el centro de la mesa, esté como mínimo un poco complicado para el rival. Le puedes meter varias armas. La verdad es que está bastante bien casi todas las armas que llevan. Porque el cañón rotativo, que es asalto 4, lleva 2. Pues oye, son 8 disparos. Le pones el sistema de menos 1 al FP. Oye, son 8 disparos con FP menos 1. Luego le pones, por ejemplo, el cicloquivillador iónico. Bueno, tiene suficientes armas como para que merezca mucho la pena llevarlo. Tanto como para saturar, como para eliminar tanques y personajes enemigos. Vamos entonces con la Riptide. Y aquí está la megaestrella del códex. Una miniatura impresionante. 14 heridas. Tirada de salvación invulnerable de 5 más. La tirada de salvación suya normal es de 2 o más. Además, aguanta bastante hasta que empieza a bajar. Te aguanta 7 heridas, prácticamente. Antes de que empiece a decrecer, en estadísticas. Tiene bastante armamento, pero aquí brilla el cañón rotativo pesado. Son 36 pulgadas, pesada 12, fuerza 6, FP menos 1, daño 2. Que además, cuando le metemos la carga nueva, en vez de pesada 12, se vuelve pesada 18. Y esto es una maravilla. Si encima le metemos el sistema para hacer menos 1 al FP. Entonces ya están metiendo fuerza 6, FP menos 2, daño 2. Si encima utilizamos la estratagema de los Tau, pues de fuerza 6 suma un más 1 además para herir. Por lo cual, bueno, pues os podéis imaginar. Os podéis imaginar lo que es capaz de hacer esto. Tanto contra infantería, en saturación, pero en una saturación de bastante calidad. Son 18 disparos de fuerza 6, con más 1 a herir. FP menos 2, daño 2. Es decir, esto te mata termis, te mata marines, te mata tanques ligeros, sin problema. Cualquier tipo de tropa de élite. Bueno, está bastante bien. El acelerador iónico no es que esté mal, pero es que el cañón rotativo pesado está muy bien. Entonces, encima más barato. Entonces, el acelerador iónico está bien, joder. Son sobrecargados, son 9, fuerza 9, FP menos 3, daño 3. Pero es pesado a un D6, entonces te puede salir un disparo que es salirte 3. Y ahí está el pequeño problema que tiene. Y el cañón rotativo es que son, repito, para que no le haya quedado claro, 18 disparos. Ahí es nada. Yo lo suelo armar también con dos módulos lanzamisiles. Lo cual serían otros 4 disparos más de fuerza 7, FP menos 1, con un menos 1 adicional por el sistema. De misiles inteligentes. Y luego le suelo poner también el sistema que da más 1 al disparar cuando disparan a criaturas voladoras. Que hoy en día le han puesto volar a toda miniatura que lleva retroreactor o que es retropopulsada o que es deslizadora. Por lo cual tendrás un más 1 al disparar contra bastantes miniaturas. Entonces son los dos sistemas que le suelo poner normalmente. Y luego por supuesto la estratagema que permite que actives el reactor nova con dos opciones a la vez en vez de una. Esa estratagema la vas a usar prácticamente todos los turnos. Es imprescindible. Entonces esto hace una combinación que si tienes el primer turno pues te pones que la armadura salve a 3s invulnerables. Y encima metes la carga nova para las armas. Y te da bastante durabilidad a la criaturita. Muy buena. Prácticamente lo mejor destito del ejército. Prácticamente lo mejor destito del ejército. Prácticamente lo mejor des. Gracias. 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 Gracias.